...el segmento del tiempo. Adelante, Jackie. Gracias, Pamela y amigos. Al regresar tenemos impactantes imágenes. Esto es un volcán. Comunicarnos a través de Twitter, arroba Primer Impacto, o a mi cuenta personal, arroba Jackie Guerrero. Regresamos con más información del tiempo. Muy buenas tardes. De paso, vamos directamente al video para que usted vea cómo estamos iniciando esta semana. De que los avisos de inundaciones, señores, aumente. Y es por eso que están pintados aquí todo este color verde. Son la gran posibilidad de inundaciones. Desde el oeste, para ustedes, de Illinois hasta Memphis. Por aquí continúan la posibilidad de descargas eléctricas, de fuertes tormentas, con vientos de hasta 60 millas por hora. Fuera de eso, tenemos mucha inestabilidad en todo el sureste. Ustedes sobre Georgia, Las Carolinas, hasta más bien la Gran Manzana. Lo que sí, mucha inestabilidad en el sur de la Florida. Vientos de hasta 40 millas por hora en horas de la tarde. Descargas eléctricas, así que especialmente en esa hora de tráfico, ¿no? Cuando usted, pues, ya sale del trabajo o sale de su casa para el trabajo, aumento vehicular. Así que la madre naturaleza, provocando ahí cierto dolor de cabeza. Al noroeste del país tenemos, inclusive, actividad de nieve sobre Montana. Hacia el noreste de Colorado se pudiera esperar. No se asusten, no es culpa de mí. Estas son cosas de la madre naturaleza. Hasta un pie de nieve. Pensábamos que la madre naturaleza les había dado tregua, señores, pero nadita de nada. 95 grados como máxima hoy en Los Ángeles. 100 grados sobre Phoenix, Arizona. Nosotros aquí en Los Ángeles con 68 grados. Mientras continúa el calorcito hacia porciones de México. Notamos 28 centígrados, pero un calor humano. Así que por eso es que Tony y yo, Mari, no quieren salir de México. No los culpamos. Está lloviendo hacia el noreste de la República Dominicana, también en el centro de Puerto Rico, al noroeste de Cuba. Y nosotros aquí localmente nos quedamos con una mínima en los 42 grados. La Gran Manzana 51 mejora las condiciones del tiempo en el transcurso de las horas. Houston con 64 y Los Ángeles con 58 grados. Es todo de mi parte. Qué bueno que empieza esta semana de trabajo con nosotros. Y ahora continuamos con más de Primer Impacto.